Música Cuanto más me contradices más me tocas las narices Conviene derramar el aire con talento líder Vida complicada déjame valiente Ahora comprenderás Siempre cuando hablo dices pírate que vienen He callado muchas veces todo lo corriente ¿Dónde puedo parar? No quiero estar triste Aquí nunca pasa nada, nada es realidad Voy esquivando tus miradas como un animal Maldita tentación, maldita sensación, maldita hora Solamente fracasa quien pide perdón Daría todo por saber volar Prudente nido y una espontáneo incociente Mientras te meto mano en esta sopita de gente Sabemos que la vida es un ticket de ida Vendido al despertar Allá voy Acariciando mi duda Regateando los besos Sintiéndome bien, sintiéndome libre Aquí nunca pasa nada, nada es realidad Voy esquivando tus miradas como un animal Maldita tentación, maldita sensación, maldita hora Solamente fracasa quien pide perdón Daría todo por saber volar Que cuando quieres tú Es que no quiero yo Que cuando quiero yo Es que no quieres tú Me sientes sola Tan sola Me sientes sola Tan sola